Bueno, el trabajo sigue siendo el mismo en todo un solo grupo, con una sola finalidad, realizar el trabajo que de una u otra manera beneficie al Cantón Puerto López y agradeciendo también en este tema a cada uno de los compañeros concejales que hicieron esa votación y depositaron la confianza en este humilde servidor. ¿Fue la votación unánime con el concejal? Desde luego que sí, por eso de una u otra manera no podemos decir que no. Hay que asumir los retos y tratar de hacer todo el trabajo que nosotros esté a nuestro alcance para poder así tratar de coordinar actividades conjuntamente con los demás compañeros, que nadie es más que otro, solo hacemos un solo equipo. Bueno, la situación de nosotros, cada uno tiene ese anhelo y ese derecho a participar en cada una de las instancias que uno crea conveniente, en el cual pues desearle a cada uno de los compañeros que ya renunciaron y están participando, pues desearle los mejores éxitos. No solo a ellos, sino a todos los quienes van de una u otra manera a participar y que de hecho pues van a hacer un trabajo que sea en bien de la comunidad del Cantón Puerto López. El respaldo del señor alcalde siempre también es muy bueno porque de una u otra manera pues también comparte sus experiencias para que a través de cada uno de nosotros pues adquiera conocimiento y exponga por el bien del Cantón. La democracia continúa como usted lo manifestaba, señor Luis Alcalde. ¿Se va entonces a seguir con el trabajo que está previsto hasta que dure la administración? Desde luego que sí. Nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo hasta el último día que termina nuestro periodo. Para culminar nuestra entrevista, ¿cuál sería el mensaje por Navidad a fin de año en estas fechas que se aproximan ya en este feriado de Navidad? Bueno, desearles que tengan unas felices Navidades y un próspero año nuevo lleno de muchas bendiciones, gracias a Dios que nos presta la vida y es por quien nosotros, permitiéndonos así, estar acá presente y haciendo lo que a nosotros nos gusta, el trabajo de trabajar unidos para poder hacer una sola fuerza en beneficio de nuestro Cantón.